En la explicación anterior que hemos estado hablando de los Object Class y de los atributos de LDAP hemos obviado una parte que vamos a explicar de manera concreta en este vídeo, que son los esquemas de LDAP. Es decir, en LDAP es importante entender que hay una diferencia con las bases de datos relacionales es que toda la parte de la definición de datos viene previamente establecida. Eso en principio se puede interpretar como una limitación, pero realmente también es una ventaja. Es decir, nos quitamos toda esa parte en la que nosotros tenemos que definir todos los tipos de datos que vamos a utilizar, de qué tipo son, qué características tienen, cómo se relacionan entre sí y demás. Entonces, lo que hacemos en el caso de LDAP, por buscar la analogía con el tema de las bases de datos relacionales, nos quitaríamos todo el tema de los Create Table y nos quitaríamos todo lo de los Alter Table. Es decir, toda la definición de las tablas no la utilizaríamos. Lo que haríamos sería definir simplemente o determinado objeto, es decir, insertar entradas y esas entradas se corresponden a unos tipos previamente establecidos. Esos tipos se establecen a través de los esquemas. Los esquemas ahí veis en esta presentación de esta gente de Citrax, en la que aparecen de forma muy abreviada dos esquemas en los que están definidos, en un esquema pueden estar definidos varios Object Class y esos Object Class a su vez tienen varios atributos y en otro esquema en el que hay un solo Object Class. Esto evidentemente en situaciones reales es más complejo porque tienen muchos más atributos de los que aparecen ahí y los atributos además pueden pertenecer y por eso esos cruces que hay ahí a más de un Object Class. Entonces, de forma concreta, nosotros podremos utilizar en una implementación concreta de LDAP, podremos utilizar objetos cuyo Object Class estén dentro de los esquemas que tenga cargado ese servidor LDAP. Entonces, vamos a ver el caso concreto del servidor OpenLDAP en el que nosotros tenemos, para lo cual cambio a la terminal un momentito y veis ahí que aparece esta máquina en la que yo tenía aquí este árbol en el que aparecía la base y en el que aparecía un objeto que colgaba de la base. Es decir, aquí en este caso la base es todo esto DCLDAP-Test, DCGonzaloNazaleno, DC igual a RG y de él cuelga un objeto en primer nivel que es el objeto CNAdmin. CNAdmin sería el RDN de este objeto, está definido dentro de los atributos y luego los Object Class de cada uno de estos elementos que están definidos aquí. En este caso concreto, en el que hemos hecho una instalación de OpenLDAP de la versión 2.4, hay una serie de esquemas que vienen previamente configurados y como habíamos visto cuando habíamos visto este directorio, en el directorio, valga la redundancia, este CLDAP es el app de CNConfig, es donde está definida toda la configuración del mismo. En este, además, veis que aparece aquí un directorio que se llama CNEsquema y en este directorio del sistema de ficheros, no directorio de LDAP, aparecen cuatro ficheros que son los cuatro esquemas que tiene esta implementación de OpenLDAP por defecto. Se le pueden añadir nuevos esquemas, esos esquemas normalmente se corresponden a estándares que están aprobados en Internet, que están definidos mediante un formato LDIF y que nosotros lo que hacemos es instalarlo en nuestro equipo. Ya veremos cómo se instalan con respecto a la configuración de OpenLDAP, ese tipo de cosas, y cómo se modifica, digamos, el directorio. Pero realmente no es algo que se haga de manera frecuente, es decir, el modificar el esquema o incluir más esquemas en un LDAP es algo que se hace ocasionalmente, normalmente en los pasos iniciales es cuando se hacen las configuraciones iniciales y en pocas ocasiones a lo largo de la vida de un directorio. Probablemente igual que ocurre también con las bases de datos relacionales, es decir, la modificación del esquema de las bases de datos relacionales se hace en los inicios, y luego en pocas ocasiones concretas se modifica. Normalmente lo que se hace es que se crean registros, se crean entradas que cumplen o que tienen las características definidas en la definición de datos. Entonces, estos esquemas, veis que hay cuatro esquemas, tienen a su vez varios Object Class, y luego cada Object Class en diferentes atributos definidos. El principal de todos, evidentemente, es el que se llama el Core, en el que aparecen la mayor parte de los Object Class que lo utilizamos. Luego, de los que nosotros vamos a utilizar, fundamentalmente están definidos en el esquema NIS y en el esquema InetOrPers. Entonces, yo voy a preparar por aquí un... Sí, creo que es este. Es decir, en el que, digamos, simplemente es una búsqueda en cada uno de los Object Class, o sea, en cada uno de los esquemas, perdón, de los Object Class que están definidos dentro. Es decir, en el esquema InetOrPers solo hay un Object Class, que es el Object Class InetOrPers. Estas son las entradas que vamos a nosotros a crear para cada uno de ellas. ¿Qué es InetOrPers? Para personas que pertenecen a una organización y tienen parámetros definidos de Internet. Otra cosa es que tengamos que buscar, digamos, la información en la que nosotros, digamos, el tipo de Object Class que nosotros necesitamos para incluir determinada información. ¿Qué tenemos en el esquema NIS? Vamos a verlo un momentito aquí. En el esquema NIS, que está ordenado el 2, lo que tenemos son esos Object Classes. Fijaros, el Object Class POSIS Account y Shallow Account son muy importantes cuando nosotros queremos definir cuentas de usuario tipo POSIX, es decir, tipo UNIX, que está muy relacionado con lo que estamos hablando en este tema, que este tema lo iniciamos hablando de las cuentas que están definidas en fichero de TSE Password, en fichero de TSE Shadow. Veis aquí la relación, evidentemente. Y luego, otras cosas que algunas de ellas ya se han quedado obsoletas. Es decir, el tema del término NIS, precisamente, ya os comenté anteriormente la explicación más o menos general, en la que estábamos, era, digamos, una implementación que se hizo en Solaris y luego el resto de UNIX, del sistema, digamos, centralizado para obtener información, pero que el EDAB lo dejó obsoleto. Entonces, hay una serie de Object Classes para definir determinada información. Aquí veis que hay algo relacionado con dispositivo IEEE 802. Aquí, respecto a IP Host, respecto a IP Service, respecto a IP Protocol, son cosas que en un determinado momento os sonarán de ficheros que tenemos localmente y que, básicamente, lo que podemos hacer con estos es ponerla de forma centralizada. Otra cosa es que realmente sean, hoy en día, lo más utilizado o no, fundamentalmente, en este caso, utilizaremos estas tres, Posit Account, Shadow Account y Posit Group, ¿vale? Y en el caso del core, también podemos enseñaros también el cosine, pero yo así, a priori, creo que nosotros, bueno, está definida Account, ¿vale? Que es de forma más genérica, ¿vale? Que es la que vienen a ser una serie de parámetros que están relacionados también con Posit Account, por el tipo de object class que es uno y otro, y el domain, y poco más, ¿vale? En principio. Y luego el core, que está puesto aquí el cero, en el que veis que están definidos varios object class más, en el que está el group of name, el person, el organizational person, el country, locality, organization. Está también, bueno, de manera general, device y otro object class que en un determinado momento utilizaremos. Evidentemente, hay muchos más de los que vamos a utilizar y básicamente uno, como tiene que plantear a la hora de almacenar información en LDAP, o yo, como os recomiendo que lo hagáis, así como, digamos, primer uso, luego enseguida se acostumbra uno a utilizar, sabe inmediatamente, en el momento que tiene un poco de uso de esto, sabe inmediatamente qué object class utilizar. Pero ahora vamos a ver con un ejemplo la manera, digamos, de afrontar, o la manera, digamos, de encontrar qué object class y qué atributos necesitamos utilizar para definir determinados objetos de los que queremos guardar información.